del 22 al 25 de noviembre el espacio escénico mi clan será sede del 23 encuentro teatral con la muerte se contará con la participación de 10 compañías locales nacionales e internacionales la inauguración está a cargo de irreverente jera con un impersonal de clown el 22 a las 17 horas seguido de los grupos tal mene ángeles extremos audora producciones la tropa de falopio producciones la cura mientras tanto escuadrón mete la pata entre otros además de la presentación de las puestas en escena se contempla la exposición gráfica me dicen muerte la exposición colectiva a cargo de artistas plásticos emergentes y con trayectoria invitados por víctor lara director de la galería tostli la red de encuentros de arte encuerarte es una organización no gubernamental que engloba a más de 30 compañías profesionales independientes a nivel nacional e internacional dedicadas en su mayoría al quehacer escénico en diferentes categorías ramas y disciplinas artísticas que con la finalidad de apoyar e impulsar foros independientes para que estos se empoderen y sean autogestivos este año y por primera ocasión trabajarán de la mano con la asociación civil gestión cultural zona centro las personas interesadas pueden comunicarse al número telefónico 246 47 679 79 y la página de facebook gestión cultural zona centro hace o bien pueden acudir a la privada de guillermo valle número 7 tlaxcala centro edith lópez ahora noticias tlaxcala ministerio Gracias por ver el video.